La verdad que es un orgullo para mí poder estar, formar parte de esa delegación y representar a Uruguay en una feria internacional patrocinada por Intel, donde participan más de 70 países y más de 1500 proyectos de todas costumbres y razas diferentes, ¿verdad? Y se manejan alrededor de 17 idiomas y muchas costumbres, como les digo, que son un poco shockeantes ver todo eso en un mismo lugar en pro de la ciencia Bueno, es un guante electrónico capaz de reconocer la lengua de señas, o sea, la capta y la reproduce en audio, en voz, hacia la persona oyente A la inversa, se reconoce la voz por la computadora y se lleva videos pregrabados o imágenes correspondientes de las señas que vos estás diciendo en pantalla para que se forme así la comunicación Bueno, en este momento, bueno, como lo llevamos allá, reconocemos el movimiento también en el espacio de esa mano que son los tres ejes, reconocemos, bueno, los dedos con sensores flex y bueno, y se comunican bien ante Bluetooth Esperamos a futuro poder mejorarlo aún más y ponerlo, tener de mejor manera para lanzarlo, por así decirlo ¿Cómo se les ocurrió el proyecto? Bueno, estábamos presentando ideas para recibirnos de nuestro bachiller informático Él era nuestro profesor de taller Y bueno, teníamos que presentar una idea que se aprobaba por todos los profesores Y un día iba caminando hacia casa y se me surgió esta idea de la problemática en sí Y bueno, me imaginé una tablet que tenga opciones, por así decirlo, botones, que uno vaya eligiendo y eso se reproduciera en audio Y a la inversa, bueno, que se hablara por un micrófono y se reproduciera en los videos o en texto Y bueno, cuando la llevé con los compañeros, eso se trajo a tierra Y por alguna manera lo adaptamos a lo que es este guante y lograr esto Digamos, de la competencia en sí nos tendrían que haber pasado entre 9 y 10 jurados Y nos terminamos pasando alrededor de 17 más dos personas, bueno, que pertenecían a la Universidad de West Virginia O sea que la verdad que el interés que hubo fue bastante grande, por suerte, en lo que fue el día de los jurados Y también el día siguiente, que fue el día abierto al público, tuvimos mucha concurrencia Y bueno, y de personas interesadas en de alguna manera llegar a invertir, digamos, en el proyecto Para poder llevarlo a, digamos, a un funcionamiento mejor Y que luego se pueda, digamos, llevar al mercado ¿Qué falta para eso? Y falta, como todo, seguir mejorándola a poco Ya se encuentra funcionando con las computadoras del Plan Ceibal La idea es que también pueda funcionar con celulares o tablets Además, la idea es que, además de implementar otro guante al que ya se encuentra Y bueno, así poder aumentar la cantidad de señas que el mismo reconozca Y así, digamos, facilitar lo que es la comunicación para las personas sordas Y integrarlas un poco más en la sociedad, que en sí es el fin por el cual hemos trabajado tanto Además de las menciones, también recibiste una beca, ¿tú? Sí, recibimos una mención de una, digamos, una dirección de salud a nivel nacional de los Estados Unidos Que nos dio mil dólares para seguir, digamos, para continuar con el proyecto Y en mi caso en particular, afortunadamente fui seleccionado por West Virginia Para hacer, digamos, para una beca La cual, digamos, aún hay que, digamos, enviar alguna parte, digamos, de papeleo Para poder ver si en sí aplico con todo lo necesario que ellos creen Pero bueno, ya es un buen indicio Y que quiere decir que el proyecto les dejó una muy buena mirada de lo que son los estudiantes de Uruguay En mi caso, junto a mis compañeros de equipo, Emiliano Calmarini, Juan Machi y el profesor orientador Gonzalo Moyor Realizamos un videojuego, el cual surge a partir de la pregunta Que si ya había pasado en aquel tiempo, en el 2012 Un año que se finalizó el festejo del Bicentenario Uruguayo Si se había aprovechado los medios que habían habido para informarse Y encontramos respuestas medias y lógicas Y entonces quisimos ver, más que nada en la sociedad Que había una gran falta de interés, en este caso, a la historia Y quisimos ayudar a que ese interés vuelva a como estaba antes Según alguna entrevista que realizamos El resultado de esto fue un videojuego Ya que veíamos que gran parte de la sociedad, más que nada los jóvenes Se pasan muchas horas metidos en el ciber Y así llevan un aprendizaje Pero que en la mayoría de los casos no es bueno Y así fue como combinamos el aprendizaje junto con la diversión Y surgió este videojuego que denominamos Bicent Busca que sea lo más realista posible Para que se pueda aprender jugando Contando con las nueve misiones Los nueve hechos más importantes de ese año En 1811 cuando arranca la Revolución Oriental Que fue por lo que se festejó el Bicentenario Hoy en día se está programando lo que son las misiones Se encuentra la Batalla de las Piedras Que sería la tercera misión Empezando por el levantamiento de Casa Blanca Y el grito de Ascencio Ya está... Se puede descargar en internet lo que es la demo Para que de esta manera pueda ir aprendiendo Además de contar con un modo partida rápida En el cual la única forma de terminar la partida Es que vos pierdas o ganes Pero tiene lo que son paisajes del Uruguay Lugares como por ejemplo el Queguay, Casa Blanca, Paisandú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!